Hola, hola, hola de nuevo amigos, bienvenidos a otro video mas del minecraft y bueno como pueden ver ya he terminado de emparejar todo el terreno para hacer mi casa y bueno vamos a seguir, ahora voy a quitar la camita de aca porque se hizo de noche y tuve que dormir bueno voy a hacer madera, bueno ya tengo suficiente pero todavía voy a hacerme una casa no, bueno una casa provisional mientras consigo materiales para hacer la casa, mi casa ya en serio voy a hacerme un poco mas grande que la anterior y bueno no se porque puse eso una casita no muy grande solo para mientras para mientras hago mientras consigo el material bueno esto después lo voy a quitar pienso, porque aqui quiero poner una ventana esto lo quito aqui no, aqui no espero encontrar como se llama, eh, arcilla, porque yo quiero hacer mi casa con arcilla con ladrillos de arcilla, pero lo que no se es si hay suficiente ya es muy dificil encontrarla bueno tampoco tan dificil, pero nunca he jugado en minecraft en esta version en pc y no se que tan dificil sea mi casa mi casa algo rápido, rápido, para que no perdamos tiempo como dije en el video pasado, es para mi el tiempo es oro cuando estoy grabando no, eso estaba bien ahi no, eso estaba bien ahi esto esta mal aqui ok como dije ahi 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 se me olvido contar el tiempo no quiero hacer los videos tan largos ahi porque pesan demasiado Ok, creo que ahí está bien, ahora me llevo mi horno Mi mesita Mi casita, miren, quedó chulo, ¿no? A pesar de que hay una casita provisional No quedó tan mal Una mesa acá Un horno acá Luego otro horno El horno lo pongo acá ¿Qué más tengo que hacer? Baules, ya tengo un inventario lleno Un baúl aquí, otro aquí Un baúl aquí y otro ahí Ahí nos queda nuestro Nuestra mesa de trabajo Ok, ahí nos queda mejor ¿Qué más? La camita la voy a poner Por acá Me falta la puerta Ok Ahora necesito hacerme una palda Para poner A coser arena Para hacer vidrio Vamos a ver si es suficiente con esto 28 de arena Ponemos el carbón aquí Tengo 37 de ladrillos Vamos a ver cuánto sale Ok, ahora tengo 11 bloques de Sería chulo si los pongo como piso Porque igual no tengo No tengo suficiente para una casa Entonces le voy a poner Como piso Aunque tampoco es suficiente Pero bueno Coño, qué guapo se ve Tengo que buscar más De este tipo de ladrillos Porque la verdad se ven bastante bien Ya hace Hace de noche Pongo la puerta por acá No voy a hacer luz Ahora Tengo que hacer candelitas Ok Vamos a poner luz En la casa Una aquí Otra aquí Ok No viene ningún creeper No 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 Tampoco Ahí andan los creeper Vamos pa' dentro Como va mi vidrio Creo que ya Un creeper Bueno, pero ahí no me puede hacer nada Por suerte No me puede No 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 Juega Puta Ya me jodió la puta casa Odio Estos malditos creepers Comenzar otra vez Ya me jodió el terreno Ya me jodió todo Maldito creeper Y aquí viene otro Retirada Ah, te engañé No puede ser Que mierda Odio que me pase esto Tengo que tapar esto Rápido Tengo que tapar esto Rápido Tengo que tapar esto Ok Ahí Y ahora sí Puedo poner vidrio Yo pensé que el puto creeper No iba a explotar Maldito Es suficiente Dame el carbón Ok Tengo suficiente vidrio Y aquí Listo Voy a guardar todas esas cosas Tengo demasiado lleno Mi inventario Sí Tengo que hacer una granja ya Porque necesito comer Voy a dejarlo ahí Voy a intentar dormir A ver si Si puedo Bueno Por lo menos Ya ese error Ya no Ya no pasa más Tenemos un cerdito Ven acá Que tú me vas a servir Para comer Una churretita Bueno Que voy a hacer ahora Ahora lo que voy a hacer es Componer esto Que el maldito creeper De mierda Me jodió la casa Es por eso Que yo Hago siempre Una Una barrera Para que esto no me pase Listo Listo Lo que voy a hacer ahora Es colocar barreras En todo esto No sé si me entienden Pero Lo que voy a hacer Es como un corral Ahora No está aquí Para que no me vuelva a pasar Lo mismo De esa manera Me protejo De los malditos creepers O zombies Aquí va a ser Como una puerta No quiero hacer más Es como una puerta como yo pienso de que encontrar si ya va a ser difícil entonces vamos a instalarnos bien para después hacer la casa voy a ver si es necesario hacer una casa o no tengo en mente hacerme una más grande por ahora voy a comenzar así con esto un pequeño ranchito de esa manera ya los creepers ya no van a venir a joder aquí lo que voy a hacer es una puerta para salir para este lado esto me sirve esto me sirve también quiero hacer el piso de lana coño solo me dan uno ahora será por la actualización no creo ok ahora una puerta bueno no tengo madera tum tum dos tres creo que son tres puertas no una por aquí porque creo que todavía no se puede hacer no todavía no se puede pensé que ya se podían hacer las como se llaman las puertas para estas baranditas ok tenemos otra puerta ahí y otra por acá nada más falta una de esta manera me protejo bueno ahora algo muy importante comida comida una granja una granja es una mini granja pero necesito encontrar hierro para transportar el agua entonces necesito picos bueno tengo picos bueno voy a buscar una mina a ver si encuentro vamos a irnos por aca necesito encontrar al menos 3 de hierro estaba buscando madera y crei ver un hoyo osea una mina asi asi no me equivoque allá como pueden me rayar hay una mina a ver aqui tambien pero este es un abismo y no me gusta entonces me gusta mas alla pero antes voy por la lana que ve aqui voy a matar ovejitas ok necesito la lana para hacer mi piso solo eran dos? me parecio haber mas bueno ahi esta el otro vale Ok Aquí está la mina Aquí tengo carbón Que me sirve Nunca viene mal Creeper Hierro, sí Lo que quería Escucho arañas, escucho zombies Mejor me voy rápido, solo me llevo este hierro y me voy Me voy Para ahí ¿Dónde está la salida? Me voy Me voy Ok Bien Ya tuvimos la pequeña falla con el Creeper de mierda Que me cagó la casa Pero bueno, no pasó nada Ya la cerqué En el próximo capítulo voy a ponerle Un techo de roca Para que se mire mejor Para que se mire más bonita la casa Así solo se ve como un cajón Ok Y bueno amigos Por ahora Esto sería todo Por este capítulo Voy a dejar aquí Cociendo un poco de A fundir el hierro Voy a fundir este hierro Para hacerme un cubito de De hierro para transportar el agua Y ponerlo acá Para sembrar Trigo Espero que les esté gustando la serie Además que todo como un super Supervivencia Y nada Espero que Se suscriban Que le den Like al video Denme me gusta Ah ya es un zombie Pero no me puede hacer nada Porque estoy Tras la cerca Muere puto ¿Cómo apareció este aquí? No Ah sí Claro 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 Solo espero Es que no No puse No No puse Luz Por eso fue Voy a dormir No puse luz afuera Y claro Tiene que estar Tiene que estar Todo esto iluminado Para que no No aparezcan dentro De mi corral Tiene que estar Todo esto Iluminado Bueno Eso es algo que Que se Bueno Se me pasó Y bueno amigos Sería todo Nos vemos en el próximo capítulo Denle me gusta al video Por favor Suscríbanse Comenten Y hasta el próximo video No ¡Suscríbete al canal! No No No